En el video de hoy lo que voy a hacer es meterme a fondo en Notion, una aplicación que es como la aplicación por excelencia de productividad en la cual pueden tomar notas, armar bases de datos, calendarios, tablas, tableros, etc. Un montón de cosas e incluso conectar toda esa información. Y ya sé que ya hice un video de esta aplicación, pero fue uno de los primeros que hicimos, creo que fue el tercero si no me equivoco. Y la verdad es que les fue bastante bien y muchos de ustedes se interesaron mucho y nos escribió en comentarios preguntando si podíamos hacer algún video más a fondo, hablar más en detalle sobre todo lo que ofrece Notion, todas las diferentes funcionalidades que tiene. Y nos tomamos nuestro tiempo para armarlo y finalmente acá está como una vista bien, bien completa de todo lo que ofrece en detalle, sin estar corriendo, así que quizás sea un video un poquito más largo de lo común. Pero bueno, para todos los que les interesa esta aplicación y la productividad en sí, les aseguro que les va a interesar mucho esta aplicación porque se van a cambiar directamente. Así que los invito a que se sumen en este tutorial en el cual les muestro un poco de todo lo que hace. Bueno, me voy a saltear todo eso de dónde pueden encontrar esta aplicación, cómo hacerse una cuenta, etc. Lo único que les digo es que pueden ir a Notion.so y ahí van a encontrar toda la información, los links se descargan tanto para lo que es la computadora, también para los celulares. Y como les dije en el video anterior, algo que me encanta de esta aplicación es que está disponible para todas las plataformas y sincroniza rapidísimo, lo cual es genial y lo hace muy, muy útil sobre un montón de aplicaciones que tardan en sincronizar y la verdad es que eso les juega en contra. Así que directamente voy a saltar a mostrarles cómo es la interfaz, la que tengo yo en la compu y los voy a mostrar todo desde la computadora porque es más fácil de manejar y yo la uso mayormente en la computadora. Bien, Notion funciona de la siguiente manera. Lo que tenemos a gran escala son páginas y cada página sirve para poner cualquier lista de tareas que querramos tener o para bajar notas sobre cualquier tema. Si tenemos, por ejemplo, un proyecto o tenemos que estudiar y queremos anotarnos resúmenes o queremos tomar notas sobre los diferentes finales que tenemos para la universidad, etc. Cualquier cosa que querramos hacer lo podemos bajar en estas diferentes páginas y podemos organizar, por ejemplo, en una página lo que sería la vida personal, en otra página la vida laboral, en otra página podemos tomar notas sobre proyectos personales, etc. Como ven acá, dice sin título. Esto es una página que acabo de crear y lo que voy a hacer en este video es mostrarles de alguna forma rápida cómo yo creé la página que realmente uso en Notion, que es la que tengo para Ivetech, en la cual tomo nota de todos los videos que tenemos que hacer, de todas las cosas que tenemos que comprar o conseguir para mejorar lo que sea la iluminación o las cámaras, las filmaciones, para tomar notas sobre las diferentes tareas pendientes que tenemos, como mejorar quizás la portada del canal o las animaciones que tenemos en los videos, etc. Un montón de cosas. Entonces voy a intentar replicar esa misma página ahora en vivo con ustedes para mostrarles desde lo más simple hasta lo más complejo lo que podemos hacer con Notion. Bueno, arranquemos entonces. Ahí donde dice sin título lo que vamos a hacer es ponerle el título de lo que sería esta página que es Ivetech y como ven acá arriba dice agregar un ícono. Entonces acá lo que podemos hacer es agregar un emoji. Esto lo que hace es agregarle un poco más de carácter a las notas, ponerle un poco más de onda. Podemos agregar algún emoji que ya acá nos tira toda la lista de todos los disponibles o incluso podemos agregar una imagen propia. Eso es lo que yo voy a hacer. Elijo un archivo y voy al escritorio donde tengo el logo de Ivetech y lo agrego. Ahora esperamos que cargue. Entonces así lo que podemos hacer es agregarle no solo un poco de onda sino un poco de personalidad y para tener más en claro de qué es cada nota si tenemos diferentes logos de proyectos, etc. También lo que podemos agregar es una portada. Bien, ahora que tenemos nuestro ícono o tenemos nuestra portada y tenemos el título, podemos empezar a agregar, a bajar ideas, a decir bueno todas las tareas que tengo pendientes para el canal. Entonces voy a venir acá y ven que apenas me acerco me sale un más. En ese más puedo elegir sobre todas las cosas que me permite hacer Notion. En este caso lo que voy a hacer es elegir una lista de tareas y voy a empezar a escribir. Por ejemplo tenemos que cambiar la portada del canal. Otra tarea pendiente que tenemos que hacer por ejemplo es mejorar las animaciones de los videos. Y además, bueno, estos días tenemos que filmar dos videos que vamos a hacer. Uno es sobre las mujeres celulares por menos de 25 mil pesos y otro es sobre algo así como un top 5 de accesorios para regalar en estas fiestas. Queremos hacer un video para ustedes para que tengan ideas sobre los regalos ahora que se aproximan las fiestas. Bien, y esto es así algo como lo más básico que nos ofrece esta aplicación. Es armar una página y armar una lista de tareas. Como cualquier otra podemos hacer click y lo marca como una tarea realizada y ya así vamos viendo qué es lo que realizamos y qué es lo que no realizamos. Pero, por ejemplo, yo mañana me voy a reunir con Chapa de vuelta y tengo algunas cosas que quiero charlar con él. Así que voy a ir de vuelta al más y agregar lo que es una especie de llamado, ¿no? Acá, call out. Bien, y como ven esto me lo destaca. Está más resaltado que todo el otro contenido. E incluso si toco en los seis puntitos estos voy a color y puedo elegir un fondo quizás que me parezca más copado o si ya tengo algún tipo de categoría de colores puedo ir eligiendo para saber qué tipo de llamada es. Bueno, ahí vemos cómo le agregué esta otra opción que nos da que son estos llamados y dentro de eso si ustedes pueden empezar a explorar tocan en el más van a ver que nos ofrece poder hacer cuadros de texto, hacer páginas, listas de tareas, diferentes tipos de encabezado. Podemos, en vez de hacer una lista de tareas hacer una lista simplemente de punteada o lista numerada y también podemos hacer una lista que se llama Toggle List en la cual podemos ponerle un título y esconder contenido debajo de ese título lo cual a veces está muy bueno para no hacer una lista mega larga entonces vimos tres o cuatro cosas ocultas y tenemos más información sin que esté todo ahí tirado que nos termina mareando a fin de cuentas. Después tenemos un divisor, también tenemos una especie de cita que esto es más para cuando lo usamos como una plataforma de blogueo. Podemos hacer links a otras páginas o este llamado que le mostré y bueno, un montón de cosas más que ahora les voy a contar. Pero bien, ahora como ven yo tengo esta lista de tareas que tengo ahí cinco ítems pero si miramos en detalle algunas cosas pertenecen a una categoría y otras a otra. Por ejemplo, cambiar la portada del canal o mejorar las animaciones quizás lo podría poner bajo el paraguas de diseño así que voy a hacer esa categoría. Ven que yo toco el más y pongo un encabezado número 2 que es un encabezado no tan grande como el número 1 ni tan chico como el 3. Voy a poner diseño y ya tengo separada esta categoría. Estos serían videos, así que de vuelta hago lo mismo y voy a crear otro encabezado. Voy a poner videos. Acá ya tenemos tres categorías y ven que de a poco todo va tomando forma. Incluso lo que voy a hacer es entre el título y el primer titular de categoría voy a agregar un divisor que estos son simplemente divisores visuales que ayudan a que a veces cuando las notas son muy largas no se vuelvan tanto una mezcla de miles de cosas. Pero los videos en realidad no puedo simplemente decir bueno, tengo que hacer este video y este otro video porque cada video en sí tiene un montón de tareas como por ejemplo lo que sea investigación, filmar, escribir el ión y bueno, un montón de otras cosas. Así que miren lo que voy a hacer. Si toco en los seis puntitos al lado de los mejores celulares puedo convertir esto en una página. Y esto lo que hace es que me está haciendo una página dentro de la página de iVtech. Que si entro es igual que al principio, ¿ven? Cuando empezamos el video. Tengo el titular y bueno, le puedo agregar de vuelta un emoji que vamos a elegir por ejemplo un emoji de una cámara porque es un video. Y ahora vamos a empezar a poner todas estas otras tareas o todas estas otras referencias que quiero tener específicamente para esta nota. Entonces, como es un video de los mejores celulares por menos de 25 mil pesos, lo que voy a hacer es entrar a Mercado Libre por ejemplo y buscar celulares y en los celulares voy a ir al filtro de precio y voy a poner máximo 25 mil. Entonces ahora ya Mercado Libre me va a filtrar todos sus celulares y lo que puedo hacer con el link que me acaba de generar Mercado Libre es copiarlo y como ven yo lo pego en la aplicación y me pregunta si quiero simplemente dejar el link así como está o si quiero crear un bookmark en el cual me va a mostrar como una previsualización del contenido de ese link. Entonces, otros tres links que me voy a hacer es como sé que probablemente elijamos entre celulares de Motorola, de Samsung o de Xiaomi que hoy en día la verdad es que están sacando muy buenos celulares voy a abrir todo lo que es Galaxy, Motorola y Mi. Y ahora que tengo estos tres links hago de vuelta el mismo proceso. Copio el link, lo pego, elijo que me haga un bookmark Bien, y ahora algo que tiene muy interesante esta aplicación que todavía no les mostré es que podemos arrastrar el contenido y va tomando forma y va tomando diferentes columnas y es muy útil para hacer diferentes tipos de interfaces visuales y son muy cómodas también para poder ver tanta información. Ahí arrastré uno, arrastré el otro y me generó tres columnas. Bien, entonces yo arriba tengo los celulares la categoría general, el link a todos los celulares y después por marca y ven con la previsualización yo sé que estos son Motorola, Xiaomi y Galaxy. Entonces esto ya me sirve como para poder empezar a armar este video y ya tengo el acceso rápido a esa información que va a ser muy útil. Ahora lo que necesito hacer obviamente es escribir el guión y lo que voy a mostrarles ahora muy copado es que como acabo de hacer una página dentro de IBTEC ahora voy a hacer otra porque yo me pongo a escribir el video acá va a quedarme una nota enorme entonces yo ahora voy a ir al más y voy a poner otra página a la cual le voy a poner el guión y acá entonces voy a empezar a escribir el guión. Bueno, ahí más o menos terminé de escribir la idea básica de lo que sería este video queda mucha investigación por hacer y muchas cosas por ver pero lo que sí les quiero mostrar es que como ven esto mismo que les había dicho antes de las listas que tenemos la lista punteada o la lista numérica yo acá acabo de hacer eso para el guión también y incluso puedo si toco en los seis puntitos podemos ir a color y por ejemplo a cada uno de ese punteo numérico le puedo dar un color distinto entonces rápidamente a la vista lo puedo diferenciar a la vista yo ya sé que esos son los tres temas centrales del video y el resto es todo el contenido extra así que de esta forma dentro de la aplicación podemos tener todo no solo la lista de videos que tenemos que hacer sino también el guión de cada uno y toda la información sobre los diferentes recursos y cosas que podemos usar para él y una cosa más que tiene dentro de todas estas opciones que nos da cuando tocamos en este más es la opción de breadcamps que serían como la guía a donde estamos ubicados en nuestra nota bien, si lo toco me van a entender pueden ver que acá me dice que estamos dentro de la nota de iBTEC dentro de la nota los mejores celulares y en el guión así que si toco en los mejores celulares volvemos para atrás bueno y así podría seguir complejizando esta nota pero en funciones de este tutorial yo creo que es suficiente podemos ver cómo podemos usarlo para tener referencias y también para escribir diferentes notas dentro de la nota y le voy a mostrar dos o tres cositas más que quizás son lo más interesante que ofrece Notion acá abajo lo que voy a hacer es bien yo tengo mi lista de tareas pendientes de videos está bueno pero probablemente a cada video yo le quiera agregar más información como por ejemplo cuándo lo vamos a filmar cuándo lo vamos a publicar también puedo decir a qué categoría pertenece si es un video sobre aplicaciones o sobre hardware y puedo también decir en qué estado está el video por ejemplo algunos videos los estamos recién escribiendo otros simplemente son una idea otros ya están escritos y hay que filmarlos otros ya están filmados y hay que editarlos y otros ya están editados y hay que publicarlos todo ese flujo de publicación está bueno poder bajarlo en algún lugar porque quizás cuando uno tiene uno o dos videos o en cualquier otra tarea para la cual lo estén usando esta aplicación por ejemplo si estamos estudiando tenemos diferentes temas que tenemos que estudiar y tenemos algunos temas que ya lo leímos algunos que ya lo resumimos otros que ya lo estudiamos otros que todavía tenemos que leer otros que todavía tenemos que resumir entonces esta herramienta que les voy a mostrar es muy útil para eso para organizar tareas muy complejas y muy grandes en pequeños pedacitos que nos ayudan a poder avanzar y cumplir el objetivo que es bueno terminar esa tarea satisfactoriamente así que les voy a mostrar que si tocamos en el más podemos incluso escribir no sé si yo escribo cal me aparece calendario tenemos que armar la lista de videos a publicarse entonces el 25 el lunes 25 que es dentro de dos días vamos a estar publicando la review completa del Note 10 entonces acá pongo Note 10 full review entonces ya me dice que el 25 se va a publicar el video del Note 10 el 2 de noviembre lo que vamos a hacer es publicar esta misma review que estoy filmando ahora de Notion que también es una review completa así que vamos a ponerle así el 9 de noviembre vamos a publicar un video que está preparando les chapa sobre la aplicación InShot para editar videos y fotos que están muy copadas estén atentos a esas así que no se olviden de suscribirse al canal porque así no se van a perder ningún video de los que publiquemos y acá entonces vemos que tenemos diciembre de 2019 tenemos ya tres videos planeados para publicar y en noviembre dentro de dos días tenemos un video para publicar pero acá no termina esto porque esta es solo una visualización de esta información yo puedo agregar una nueva visualización tocando acá y yendo a por ejemplo lo que sería un tablero los tableros son muy poderosos para cosas que corresponden la misma tarea pero que están en diferentes estados así que vamos a elegir tablero y le vamos a poner estado de los videos y acá me está generando este nuevo tablero ahora me muestra que ninguno de los videos tiene estado porque claramente todavía no lo generé acá voy a agregar un nuevo grupo y poner filmado entonces acá voy a poner todos los videos filmados en este caso vamos a poner Notion que lo estoy filmando ahora así que ya lo pasamos a la categoría de videos filmados editados solo tenemos el de Node que lo vamos a subir el lunes y después tenemos los videos que tenemos que escribir y esto lo podemos ordenar de la forma que más nos sirva así que vamos a poner primero escribir porque serían los videos que más urgentes necesitan ser trabajados después vienen los filmados y después los editados y como les digo esta es una visualización de la misma información que antes así que si yo ahora entro al video de Node ven que me agrego una nueva propiedad en la cual tengo la fecha que acá la vamos a cambiar el nombre vamos a tener fecha de publicación y tags acá como les dije estado vamos a poner estado del video y así mismo puedo seguir agregando a cada video diferentes tipos de propiedades lo cual lo hace súper útil por ejemplo puedo decir agregar un número entonces decir ¿qué número de video es este dentro del global de todos los videos que publicamos en el canal? bueno este es el video si no me equivoco número 38 y acá vamos a poner número de video y así como ven yo puedo agregar un montón de propiedades que después me van a permitir organizar toda esta información de la forma que más me sirva a mí para cumplir la tarea que necesito hacer y bueno sin extenderme muchísimo más la verdad es que Node.io es una aplicación que tiene miles de herramientas distintas y que podemos usar para cualquier cosa en nuestra vida desde lo que tenemos que estudiar para la universidad o proyectos personales como este canal de YouTube o si queremos anotar la rutina más que hacemos cuando vamos al gimnasio o si meditamos yo también la utilizo para anotar ahí los días que medito y qué cosas hago etcétera podemos anotar de todo y lo bueno es que lo unifica en una única aplicación que tiene como les digo calendario lista de tareas tableros etcétera así que obviamente si les gustó si les interesó o si hay cosas que todavía no les cierra o que todavía no pueden hacer no duden en escribirnos en los comentarios que lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar ayudando para que pueda sacarle jugo a esta aplicación que a mí particularmente me encanta todavía no lo puede convencer a Chapa del todo la usa cada tanto pero no es tan fanático de estas herramientas súper complejas como siempre les dejo los links abajo les dejo incluso mi link propio de descarga de la aplicación así que si quieren pueden utilizar ese y bueno espero que les haya gustado este formato este nuevo formato de videos que son como ir a fondo en una aplicación sola y hablar de todo lo que tiene y nos veremos en la próxima en la que Chapa les va a contar sobre InShot una excelente aplicación para hacer videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!